Muy buenas noches, tengan todos ustedes, hoy nos encontramos precisamente conmemorando el 198 aniversario del Grito Indocrítico. Por eso, los invito a que todos, a una sola dos, gritemos que vivan los seres que nos dieron patria y libertad. ¡Que viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Que viva Morelos! ¡Que viva! ¡Viva Doña Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Que viva! ¡Viva Bocas! ¡Viva! ¡Viva San Luis Potosí! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Que viva! ¡Viva México! ¡Que viva! ¡Viva México! ¡Que viva! Muchas gracias.